Continuamos. El segundo año básico A, junto a sus profesoras, nos deleitarán con un baile llamado Dinkum Bell. Invitamos a los alumnos y alumnas a pasar adelante. Este curso está dirigido por la señorita Jimena Andrade y la señorita Susana Troqueano. Le damos un aplauso para que pasen adelante. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!